Un petróleo de flota es un tipo de barco diseñado para transportar grandes cantidades de petróleo crudo u otros productos derivados del petróleo, como gasolina, diésel y productos químicos líquidos. Estos barcos son esenciales para el transporte marítimo de recursos energéticos a nivel global. Los petróleos de flota son embarcaciones de gran tamaño que cuentan con sistemas especializados para la carga, descarga y almacenamiento de productos petrolíferos. Estos buques desempeñan un papel crucial en la proyección de poder y la capacidad de operar de manera autónoma durante periodos prolongados. Además de su función principal de transporte de combustible, a menudo también cuentan con capacidad para transportar carga seca, alimentos y otros suministros esenciales. La Armada de Chile en el año 2024 cuenta con dos de estos buques en su inventario. El primero es. El Araucano es un buque petrólero construido en Suecia en el año 1984. El 17 de diciembre de 2010 se incorporó a la Armada de Chile, siendo su primer comandante, él en ese entonces, capitán de navío Luis Hernández. Desde su fecha de compra, hasta su arribo al que sería su puerto base, Valparaíso, pasaron ocho meses, tiempo en el que se mantuvo en Asmar Talcahuano, donde se le realizaron adaptaciones de capacidades. Finalmente el Araucano arribó por primera vez a la quinta región el día martes 23 de octubre de 2011, dando inicio al proceso de entrenamiento de la dotación. El 23 de agosto de 2011, fue incorporado a la flota de la escuadra, pasando a ser buque de apoyo logístico. Luego, comenzaron los trabajos de instalación de implementos para que pudiera realizar aprovisionamiento con éxito, los que terminaron a fines del año 2013, logrando así cumplir con su rol principal, de reaprovisionamiento en movimiento de las unidades navales y el transporte de combustible al teatro de operaciones conjuntos. Además sus características de construcción, con doble fondo y el compartimentaje de sus estanques, le permite cumplir con regulaciones vigentes respecto de los acuerdos y reglamentos internacionales. Tiene un desplazamiento 26000 toneladas. El segundo buque es el Almirante Montt. En el año 2009 se inició el proceso de transferencia desde la Armada de Estados Unidos a la Armada de Chile, incorporándose oficialmente el 10 de febrero de 2010, para ser bautizado como Almirante Montt, con el objetivo de reabastecer en alta mar a las unidades de la Armada, en reemplazo del viejo petrólero, Araucano, dado de baja tras 43 años de servicio. Luego de pasar por un periodo de recondicionamiento en el puerto estadounidense de Mobile, arribó al país en abril de 2010. El Almirante Montt, con sus 42000 toneladas de desplazamiento a plena carga, es el más grande que haya servido en la institución, superando al acorazado Almirante La Torre, operado por la Marina Nacional entre 1920 y 1958. Con estos dos buques Chile es uno de los países con la mejor flota de reaprovisionamiento en Sudamérica y más moderna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!